Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con la esperanza, la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza, hasta la cumbre pascual. Señor te reconocemos, y tu palabra escuchamos, tus caminos seguiremos, y tu ley de amor cantamos. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con la esperanza, la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza, hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Buenos días. Buenos días, Padre. Ofrecemos esta Eucaristía, en acción de gracias a la sangre de Cristo, por la conversión de un hijo, por la recuperación de Alfredo Newman, por el cumpleaños de Ana Corbett Donato, por la salud de Katherine Lenny Matis, eterno descanso de Álvaro Osma, año y tres meses. Antonio Ambrosio Betancur Jurado, primer aniversario. Edwina Mercedes Jaramillo Saldaña, Gloria Berrocalde Martinelli, Igna Joana Grebien de Illis, Jorgen Slotz Jaramillo, Ricardo Méndez Tarsila Victoria Hassan, Silvia Delger. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón al Señor de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Y ejercitados en las buenas obras, nosotros, tus hijos, perseveremos guardando fielmente tus mandamientos, y lleguemos bien dispuestos a las fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, dijo el Señor a Moisés, anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino, que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él, y le han ofrecido sacrificios, y le han dicho, este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés, veo que este es un pueblo de cabeza dura, deja que mi ira se encienda contra ellos, hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole, ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto, con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que digan los egipcios, los sacó con malas intenciones, para hacerlos morir en la montaña y borrarlos de la superficie de la tierra? Apaga el ardor de tu ira, renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo, Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios Te la vamos, Señor Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria, por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo Se olvidaron del Dios que los salvó, que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Can, mil maravillas, y en las aguas del Mar Rojo, sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo Honor y gloria a ti Honor y gloria a ti Honor y gloria a ti Señor Jesús Tanto amó Dios Tanto amó Dios al mundo Que le entregó a su Hijo único Para que el que crea en él tenga vida eterna Honor y gloria a ti Honor y gloria a ti Honor y gloria a ti Señor Jesús El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor Otro es el que da testimonio de mí Y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista Y él dio testimonio de la verdad No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre Si digo esto es para que ustedes se salven Juan era la lámpara que ardía y brillaba Y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan Las obras que el Padre me ha concedido realizar Y que son las que yo hago Dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre El Padre que me envió ha dado testimonio de mí Ustedes nunca han escuchado su voz Ni han visto su rostro Y su palabra no habita en ustedes Porque no le creen al que él ha enviado Ustedes estudian las escrituras pensando en encontrar en ellas vida eterna Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida Yo no busco la gloria que viene de los hombres Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos Yo he venido en el nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir la gloria los unos de los otros Y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza Si creyeran en Moisés, me creerían en mí Porque él escribió acerca de mí Pero, si no dan fe a sus escritos ¿Cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En la primera lectura hemos escuchado el diálogo entre Dios y Moisés El Señor le dice Veo que este es un pueblo de cabeza dura Deja que se encienda mi ira contra ellos hasta consumirlos De ti, en cambio, haré un gran pueblo La cabeza dura Es una expresión quizás que la han traducido así Para nuestro lenguaje de Latinoamérica Pero en realidad es como la dureza del corazón Un corazón que no es capaz de acoger la novedad divina O en palabras de la lengua Creo que son latín Esclerocardía Por ahí se traduce así en el latín Bueno, es como una esclerosis del corazón, ¿no? Una parálisis que nos impide acoger el mensaje de Dios Y por ahí va la cosa, ¿no? Un pueblo que cae en idolatría Que cierra su corazón a Dios Luego no es capaz de experimentar la novedad de su reino Así que creo que debemos abrir el corazón Esa es la propuesta que se nos hace hoy en el Evangelio Jesús tiene una controversia con los judíos Con sus paisanos Porque no son capaces de reconocerle como el enviado del Padre Tienen esa esclerocardía Que les imposibilita abrirse a lo nuevo Creo que desde esta oportunidad que nos da el Señor Al celebrar la cuaresma Podemos transformarnos interiormente Podemos abrirnos a su gracia Solo con la docilidad del corazón Podemos ser lo que sueñamos ser Personas nuevas Si nos afanamos en nuestras ideas En nuestros conceptos de Dios O en nuestros conceptos de la vida Sin transformarnos Seguiremos con el corazón paralizado Acojamos a Jesús Permitamos que Él sea quien suavice nuestra vida Y nos acoja en su reino De pie Padre Santo que has confirmado la obra de tu Hijo Jesús resucitándolo de entre los muertos Escucha nuestra oración confiada Digamos ¡Haznos testigos tuyos Señor! ¡Haznos testigos tuyos Señor! ¡Haznos testigos tuyos Señor! Por la Iglesia Para que en la escucha y en la adhesión sincera A la Sagrada Escritura Reconozca la revelación que Dios hace de sí mismo a la humanidad A la que se ofrece para donarle su amor eterno Oremos ¡Haznos testigos tuyos Señor! ¡Haznos testigos tuyos Señor! Por todo el orden sacerdotal Para que dé testimonio de la verdad No sólo con las palabras sino con una cotizadidad Vivida en coherencia con la fe que profesa Oremos ¡Haznos testigos tuyos Señor! Para que la paz inunde el corazón de aquellos que se esfuerzan por permanecer en la voluntad del Padre, aunque esta voluntad de Dios sea difícil o parezca incomprensible. Oremos, haznos testigos tuyos, Señor. Por todos aquellos que son perseguidos a causa de la fe, para que no pierdan el coraje de dar testimonio, en todo caso, de Cristo y de su Evangelio. Oremos, haznos testigos tuyos, Señor. Te bendecimos, Padre, por el don del Espíritu ofrecido a todos los que creen en tu nombre. Haz que lo acojamos y podamos caminar día a día en santidad de vida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cuando el pobre no contiene y aún reparte, Cuando un hombre pasa, sé que el bueno está. Cuando el débil a su hermano fortalece. Va a Dios mismo en nuestro mismo caminar. 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 Cuando crece la alegría y nos inundar. Cuando crece la alegría y nos inundar. Cuando crece la alegría y nos inundar. Cuando dice en nuestros labios la verdad. Cuando amamos el sentir de los sencillos. Va a Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va a Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando abunda el bien y llena los hogares. Cuando abunda el bien y llena los hogares. Cuando abunda el bien y llena los hogares. Cuando un hombre donde hay guerra pone paz. Cuando hermano le llamamos al extraño. Va a Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va a Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va a Dios mismo en nuestro carregado. Ven interestan a las lutas extravagantes en nuestro caminar. Luego que de su imaginación es simplemente 100%, Cuando abunda el bien y llena los hogares. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que la oración de este sacrificio purifique nuestra debilidad y la proteja de todo lo malo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal. Para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo es el Señor, Dios del universo. 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 Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen a unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Domingo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Álvaro, Antonio, Edwina, Gloria, Igna, Jorgen, Ricardo, Tarcila y Silvia, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar a la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fiel es a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, dense un signo de paz. Cordero, tú que quitas el pecado de este mundo, Cordero, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Cordero, tú que quitas el pecado de este mundo, Cordero, tú que quitas el pecado de este mundo, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. El sacerdote y las ministras extraordinarias se acercarán a los asientos para ofrecer la Sagrada Comunión en este momento. Por favor, no se muevan de sus sitios. Los que van a comulgar deben permanecer de pie y retirar la mascarilla. Se debe recibir la hostia en la mano y llevarla inmediatamente a la boca, las manos juntas, poniendo la mano izquierda sobre la derecha. Si alguno se queda sin comulgar, por favor avise. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Como a mí me ama el Padre, así yo los he amado. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. El que no ama a sus hermanos, miente si a Dios dice que ama. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Al comer el mismo pan, que nos amemos todos como nos ama Dios. Al comer el mismo pan, que nos amemos todos como nos ama Dios. En un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. En la vida y en la muerte, en la vida y en la muerte, en la vida y en la muerte, Dios nos ama para siempre. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Amén. Oremos. Amén. En este momento se hará la colecta. Agradecemos su generosidad con nuestra parroquia. También pueden realizar sus donaciones vía YAPI a nombre de Iglesia Santuario Nacional. Les animamos a colaborar en la campaña Obras del Santuario para proseguir la instalación de las puertas laterales y realizar la adecuación del pasillo para eliminar las barreras arquitectónicas. Para más información solicitar la carta con el sobre de donación a los voluntarios. Quienes hayan traído su sobre, por favor colocarlo en la bolsa de la colecta. En oficina parroquial tenemos disponible el pan de la palabra en el formato clásico y en versión con letra grande, con los textos de Semana Santa y la Pascua. La salida será de forma ordenada. Les rogamos no quedarse dentro del templo, pues debemos proceder a la limpieza al finalizar la misa. Tanto un hermoso sacramento La salida será de forma ordenada. 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 Para siempre sea alabado. Mi Jesús sacramentado. Para siempre sea alabado. Mi Jesús sacramentado. Para siempre sea alabado. Mi Jesús sacramentado. Señor Jesucristo, otro jueves más nos congregamos junto a ti en esta audiencia que nos concedes bondadoso cada semana. Somos tus amigos, Señor. Señor, tú nos amas y queremos corresponder a tu amor. Somos los creyentes de esta comunidad cristiana. Tenemos hambre de ser santos, aunque somos pecadores. Y sentimos tu llamada a ser apóstoles entre nuestros hermanos. Creemos Señor que tú eres el camino único que conduce al Padre Pero son muchos los hombres, hermanos nuestros, que andan perdidos Sin saber que han sido creados por Dios y para Dios Ignoran que tú los has rescatado con el precio de tu sangre No atinan a dar sentido a su vida Y no aspiran a ocupar el lugar que tú les tienes preparado en tu gloria Por nosotros, los creyentes, y por los que no te conocen, venimos a rogarte, Señor Te agradecemos el regalo de la vida y el tesoro de la fe La alegría y la esperanza que arraigas en nuestros corazones El don del amor y la ilusión que nos das de ayudarte en la salvación de nuestros hermanos Venimos a adorarte, Jesús, porque eres el Hijo de Dios Uno con el Padre y el Espíritu Santo Vive desde siempre y para siempre Posees la plenitud de la gracia y eres la sabiduría y la verdad Junto con el Padre creaste todas las cosas Y te ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra Eres digno de adoración, gloria y alabanza por siempre Por eso te agradecemos que te hayas hecho hombre Que estés formado de nuestro mismo barro Que conozcas nuestras angustias, depresiones y miedos Que hayas saboreado nuestras mismas alegrías, ilusiones y éxitos Maestro, háblanos al corazón Porque tu palabra nos alienta y nos perdona Ilumina nuestra vida y nos hace sabios con la sabiduría de Dios Te queremos escuchar hoy con la atención de María de Betania Con la fe de los doce apóstoles Con el amor de María tu madre Que atosoraba tu corazón y tus gestos Tus palabras para meditarlas y hacerlas vida Ayúdanos a mantenernos vigilantes y atentos Como ella en esta hora de oración Amén Alma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Comfortame Oh buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del maligno enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén Señor y Padre mío Que te conozca y te haga conocer Que te ame y te haga amar Que te sirva y te haga servir Que te alabe y te haga alabar Por todas las criaturas Dame Padre mío Que todos los pecadores se conviertan Que todos los justos perseveren en gracia Y que todos consigamos la eterna gloria Amén 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 Dios mío, yo creo y espero en ti, te adoro y te amo, te pido perdón por todos aquellos que no creen, no adoran, no esperan, ni te aman. Dios mío, yo creo y espero en ti, te adoro y te amo, te pido perdón por todos aquellos que no creen, no adoran, no esperan, ni te aman. Dios mío, yo creo y espero en ti, te adoro y te amo, Te pido perdón por todos aquellos que no creen, no adoran, no esperan, ni te aman. Amén. 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 Amén.